¿Qué pasa manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo resumen del modo manager con el Milan Ese modo manager que estamos haciendo en directo en twitch.tv barra Lovie23 en mi canal de Twitch Os lo dejaré fijado en el primer comentario por si queréis pasaros por allí De hecho esta noche sobre las 10, 10 y 10 estaremos con un nuevo episodio, con el quinto, este es el resumen del cuarto Tenéis otros tres resúmenes aquí en Youtube y a su vez los cuatro directos resubidos íntegros en mi canal de Tokivideo.com Os dejaré también el link abajo en el primer comentario y bueno pues aquí básicamente lo que haré será un resumen muy rápido Para que os pilléis, para que os enganchéis, para que estéis más o menos en sintonía con lo que ha sucedido De hecho lo dejamos en un punto de verdad que esta noche va a ser épico porque puede romper la temporada donde justo lo dejamos ayer Aparte que tenemos mercado por delante, tenemos muchísimas cosas, ya sabéis que estos directos nos los tomamos con mucha calma Donde vosotros vais decidiendo fichajes conmigo, nos echamos muy buenas risas en Twitch Yo os recomiendo que si no me seguís allí que me sigáis porque de verdad estamos haciendo todos los directos allí Tanto de Ultimate Team, Food Champions, el modo manager, bueno ahora que va a empezar la liga Cuidadín porque se vendrán reaccionando por allí Así que yo de verdad os recomiendo que os paséis por allí, no es por nada pero en serio Le estoy dando muchísima más caña que aquí a Youtube Aunque aquí siempre sabéis que sois bienvenidos, suscribiros, dejad like, no sois traviesos Os dejo con el resumen, no me enrollo más y a ver que os parece Bueno, 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 pues empezábamos el episodio con la llegada de los nuevos fichajes Que os recuerdo habíamos realizado de manera completamente gratuita durante el mercado invernal de la temporada anterior Íbamos colocando un poco básicamente para ordenar pero realmente aún nos faltaba que acabasen de jugar la Eurocopa Más fichajes y bueno, movimientos en lo que viene siendo la plantilla Y como es lógico, lo primero necesitábamos un portero porque con Casillas y tal Que bueno, aún así siguió un año más Casillas, ¿vale? Así que fuimos al Inter a por Handanovic y renovamos a Casillas Luego, Sisou llegó por aquí preguntando por Cristiano Ronaldo para llevarse al Real Madrid Cierto es que nos daba 75 millones, una oferta bastante suculenta Pero bueno, tensamos la cuerda todo lo que pudimos hasta que nos safó, nos mandó al carré Y bueno, pues evidentemente la acción inmediata fue ir nosotros a por Messi Y conseguimos el fichaje de Lionel Andrés Messi que nos costó unos cuantos millones Pero bueno, como teníamos también las ventas de jugadores y bueno, los ingresos por el año anterior Haber llegado a Champions y demás, pues pudimos Ahí está Matié, ¿eh? Mira Matié, ahí lo tienes a Matié, grande Matié Bueno, Matié enfadado ya según llegó También fuimos a por Walker, lateral derecho, porque habíamos vendido a De Marcos Y bueno, considerábamos que era interesante tener a Walker Y a su vez vino Guardiola con el Manchester City a Portiego Silva Y ojo, ojo al tema, porque la encalomada, 28 millones Portiego Silva, ¿sabes? O sea que ni tan mal, ni tan mal el Pep, grande Guardiola, máquina Venga, y con eso mismo a por Bonucci, con la pasta recién cobrada Empezaba la liga, empezaba la liga y el primer partido contra el Spal, ¿vale? Primer partido, fijaos Mertens Vale Tres meses, Mertens Ahí está, pues tres meses Mertens Primer partido de liga, primer partido de Mertens Tres meses de lesión Seguíamos, ya teníamos también la Champions por ahí Vamos ganando a Galaxi, un partido, bueno, complicado Y de paso íbamos al Real Madrid Pues a por Karim Benzema, ¿vale? Porque no me acuerdo por qué, fuimos a por él Directamente, alguien se calentó por el chat Y bueno, pues como aquí mandáis vosotros en estos directos ¡Palante! Y volvió Guardiola Preguntando por Marcelo Pues nada, Marcelo, 35 millones ¿Se atentan 35 millones por Marcelo? 35 millones por Marcelo, ahí lo escuchasteis en HD4K Y con la misma, pues a por Jordi Alba ¿De acuerdo? Tuvimos que apretar un poco, aflojar, pim, pam, no sé qué, no sé cuánto Ajustar y bueno, pues renovamos el lateral izquierdo Más joven y bueno, pues también con una valoración bastante alta Seguíamos en liga, ¿vale? Reventando duro y pum, segundo partido 8 semanas, Jeremy, 8 semanas 8 semanas sin Jeremy Que bueno, en el chat la gente decía que fue a por algún tipo de hierba que se fuma Aquí, petaba Kielini Como veis íbamos cada partido un lesionado ¿Vale? ¿Que no? ¿Que dices que no? Toma, D'Ambrosio lesionado Venga, cada partido un lesionado Aún así íbamos sacando los partidos más o menos como podíamos Tanto en casa como fuera Llegábamos a la Champions Y ojo porque el rival, el Leipzig, no tiene mal equipo Y bueno, amarrábamos un empate en casa Luego contra el Torino, una victoria Contra el Bolonia, también otra victoria Y vamos sumando Llegaba el Oporto, otra victoria fuera de casa Ya os fijáis en la alineación que vamos casi siempre con titulares Del tirón Doblete de Silva Pim, pam, contra el Cagliari Rotamos y pum, empate Con gol de Garay en el 90 Derbi de la Madonina Pues ahí está Miran Inter, ¿qué va a pasar? 2-1, para adelante Venga, sin problema Vacunando al Inter ¿Sabes lo que te digo? Fijaos el Inter que equipo, eh Con Icardi por ahí marcando los goles y demás Pero bueno Ni tan mal Luego volvíamos a enfrentarnos al Porto Y segunda victoria contra el Porto La Champions que la teníamos bastante bien Expulsó Cristiano Ronaldo, vale O sea, marcó y lo expulsaron Lo que hay Llegaba el Udinese 1-2 también Con el equipo de rotación Cuidado Contra Parma Pum Otro 3-0 Contra el Dinamo En Champions Pum En rotación, eh Cuidado Benzema doblete Y el Juaco matando Así es Joaquín también, eh Te dije casi es Pero Joaquín también Con Uchi al carré Otra lesión Milan Pescara Pues ahí teníamos Otra victoria Volvíamos a jugarnos El primer puesto De Champions Contra Leipzig Fuera de casa Que viene a ganar absolutamente todo Como podéis ver ahí a la derecha Titulares Y 1-2 1-2 Conseguimos primeros De Champions Y ahora pues nada Próximo directo Ojo Bueno gente Pues hasta aquí el resumen Ya lo veis Lo dejamos justo contra el Piemonte Calcio La Juventus Estamos ahí en Liga Muy bien Pero hoy os van un poco mejor Vamos a jugar ese partido Ese partido se va a jugar Ese partido manejaré yo Los mandos Con lo cual bueno Veremos los lloros Y bueno pues espero que os esté Pareciendo interesante Con Matías reventando Con Bonucci reventando D'Ambrosio O sea se los lesionan todos Es que es una locura Es una locura Con Messi Ese fichajazo brutal de Messi El Manchester City de Guardiola Fichándonos a las viejas glorias Yo de verdad que no lo entiendo Así que bueno Ahí está Es lo random Es lo bonito de este modo manager Y os espero a todos esta noche en Twitch ¿Vale? Abajo Recuerdo primer comentario Tenéis link A la serie completa Resubida en Tokivideo.com Y a su vez Al canal de Twitch Espero veros a todos por allí Y nada Ya sabéis Like, suscribiros Y cualquier cosa Abajo en la caja de comentarios Os voy leyendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!